La leyenda de las artes marciales mixtas, Anderson Silva, ha dicho recientemente en una entrevista cuándo se retiraría del deporte de combate. En una entrevista con TMZ, el brasileño dijo lo siguiente No sé si pelearía a los 50 años, pero mi objetivo es que mi última pelea sea a los 49 años. A los 49 estaría acabado. Probablemente ese es mi objetivo. Peleo 3 años más y luego termino. Tal vez pueda pelear más, pero ahora mismo mi objetivo es dejar de pelear a los 49 años. No lo sé, estoy en buena forma, estoy muy contento de ir al gimnasio todos los días, al Spyder Lab y de aprender algo nuevo. Estoy muy contento. Soy un tipo muy afortunado porque Dios me da la oportunidad de seguir haciendo mi trabajo. Es una locura y es increíble. Anderson Silva se retiró de las artes marciales mixtas a finales de 2020 e hizo una transición al boxeo. El pasado mes de junio, Anderson Silva regresaba al boxeo y enfrentaba y le ganaba a Julio César Chávez Jr. por decisión y ahora enfrentará a la leyenda de las MMA, Tito Ortiz también en una pelea de boxeo, la cual está pactada para ser el día 11 de septiembre. ¿Crees que Anderson Silva seguirá peleando en sus 50 años o crees que es como él dice que a los 49 se va a retirar? O incluso a lo mejor tú piensas que ya está acabado y debería retirarse ya. No lo sé, me gustaría saber qué opinas. Yo soy Lichel Scott, espero que te haya gustado este video. Si fue así, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.